Hoy vamos a hablar de lo que son los mus musculus, es decir, los ratoncitos. Estos son yin y yang. ¡Hola bichejos! Estos animalitos son súper sociables tanto entre ellos, entre su misma especie, como con los otros. Aquí quiero aclarar que, aparte de que por general sean animales sociables, también hay animales que tienen diferentes caracteres. Por lo tanto, un animal a lo mejor puede ser arisco o antisocial, luego cariñoso también puede ser. No todos son iguales, cada uno de una manera diferente. Como he dicho, como son muy sociables, lo ideal es que vivan en grupos, ¿vale? Son animales de gregadios. Para que la convivencia sea buena, lo ideal es formar grupos del mismo sexo. Es decir, hembras con hembras y machos con machos. Lo ideal sería formar el grupo desde que son pequeños para que haya una aceptación rápida y buena. Igualmente se pueden introducir nuevos miembros y se hace de la manera adecuada. Es mucho más sencillo en hembras que en machos. En machos será muchísimo más complicado. Hay que presentarlos siempre en una zona neutral y una vez que estemos seguros de que sean aceptados de manera adecuada, que no hay peleas, entonces ya los introduciremos en su nueva casita, una vez que la hayamos limpiado y desinfectado. En caso de que tuviéramos formado un grupo de machos, lo ideal sería darles un espacio adecuado para que cada uno tenga su zona, porque si no, podemos provocar conflictos entre ellos. Yo siempre lo voy a decir, cuanto más grande la jaula, mejor. En este caso será tanto como para hembras como para machos. También teniendo en cuenta el número de ratones que forma el grupo. Pero sobre todo es importante machos por el hecho de lo que os he dicho, de que entre ellos puede haber conflicto. Otra cosa muy importante en caso de que tengas tanto un grupo de machos como un grupo de hembras, por mucho que estén separados, tienen que estar en una habitación aparte. ¿Por qué tienen que estar en una habitación aparte? Porque simplemente con el olor ya podemos provocar conflicto entre los machos, porque claro, están oliendo que hay hembras. Bueno, como yo os he dicho, lo ideal es que vivan en grupos, pero claro, nosotros tuvimos a la madre de Ying y de Yang, y tuvo solamente un macho y una hembra, por lo tanto las hembras estaban juntas y el macho solo. Entonces él está solito, pero en caso de que tengáis algunos solitos, lo ideal es tenerlo de manera que pueda oler a otros de su misma especie, e incluso si puede, pues que los vea. Entonces nosotros siempre tenemos la jaula de Ying y de Yang, y de Jung, cerca, para que Ying pueda olerlos, pueda acercarse, pueda verlos, pero como es un macho muy, 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 muy complicado meterle ya otro macho. Los ratones van a ser activos en diversas horas del día, es decir, pueden ser activos de noche, que van a ser activos de noche, en horas crepusculares y en algún momento del día también. Vamos a hablar ahora mismo del tema de la jaula o el habitáculo, porque no todo el mundo lo tiene en jaulas, y vamos a decir que sería lo ideal para que estuviera en una zona adecuada, confortable, adaptada a ellos. Lo primero que os quiero decir es que es importante ofrecerles un buen sustrato. A mí personalmente me gusta el papel prensado, que es el que utilizo para los conejos, pero hay otro tipo de sustratos que también se pueden utilizar con ellos, como es el caño. A este sustrato le podemos añadir también heno de buena calidad, evitando que tenga polvo, para que así no pongamos en riesgo sus vías respiratorias. También hay que evitar productos que sirvan para nidar, para hacer el nido, que sean de hebras finas. ¿Por qué? Porque podemos poner en riesgo su salud, ¿vale? Porque ha habido muchos casos de amputaciones, de ingesta, de ahogamiento, de enredos, que el enredo es lo que causa al final la amputación. Y estos productos que se suelen vender para hacer el nido son productos como puede ser el algodón, que el algodón lo vemos en casi todas las tiendas y la gente lo compra muchísimo. Otra cosa muy importante también es aportarles escondites, ¿vale? No hace falta que sea uno, si son más, mejor todavía, porque ellos en la naturaleza siempre están buscando dónde esconderse. Entonces, cuantos más nidos le puedas meter, mejor, para que se sienta refugiado. Pasamos ya con el tema de la ventilación. Es imprescindible que tengan una buena ventilación. A mí personalmente no me gusta tener arroedores en espacios cerrados, como puede ser un acuario o un terrario, por ejemplo. Entonces yo estoy a favor de que estén en jaulas, porque la ventilación entra de manera mucho más directa que si está en un acuario y tiene que entrar desde arriba. Se puede conseguir una mejor ventilación en acuarios o terrarios siempre que la ventilación sea frontal. O sea, podéis hacerle agujeritos o cualquier cosa de manera que entre el aire. También tenéis que tener en cuenta que cuanto más cerrado sea el habitáculo, más humedad se concentra. Y eso les puede provocar problemas de salud. Os quiero dejar aquí un ejemplo de lo que yo consideraría una jaula ideal. Bueno, no es una jaula ya que ya no lo tienen jaula, lo tiene como en un espacio con cristal. Bueno, os dejo la imagen. Y como veis, el sustrato lo tiene con bastante profundidad para que puedan estalvar y puedan hacerse túneles. Tiene muchísimas casitas, escondites, tiene pisos y es súper grande y está súper bien hecha. Y lo ha hecho ella con ayuda, pero fue toda idea de ella. Lo único que le metería yo sería el tema de la ventilación, pero yo a ella se lo dije y me dijo que sí que lo va a hacer y todo eso. O sea que a mí me parece perfecto, me encanta. Así que quiero mandarle un besito y un saludo a Candela y a Lucía y muchas gracias por las imágenes. Dentro de la jaula o del habitáculo donde él esté debemos de proporcionarle un enriquecimiento ambiental. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues por ejemplo, podemos esparcirle la comida por la jaula para que ellos lo busquen para así estimularlos y simular su vida en estado salvaje, que es lo que ellos hacen, buscarse la comida. También es muy importante proporcionarles agua fresca y cambiársela diariamente para evitar así que el agua se contamine. Esto hay que hacerlo con los ratones y con cualquier otra mascota, porque yo supongo que a vosotros tampoco os gustaría beber agua siempre de la misma botella, que no se cambiara nunca y que se formen algas. Además también es muy aconsejable meterles juguetes u objetos para que se ejerciten, tipo escaleras, cuerdas, pisos, una rueda para que haga ejercicio, ya que también son animales capaces de escalar y necesitan muchísima actividad física. A mí también me gusta más el tema de las jaulas porque es muchísimo más sencillo al tener barrotes, proporcionarles más pisos y pues como lo tengo yo. Bueno, pues yo aquí les he montado sus cuerdecitas y van escalando por las cuerdas y claro, ahí también tienen maderas de pájaro y entonces pues eso, van escalando y tienen muchísimos niveles. Una cosa mala de las jaulas es que los ratones son muy escapistas y son capaces de meterse por zonas muy pequeñas. Entonces tienes que meterlo en una jaula en la que tú estés seguro de que no se pueda escapar entre los barrotes, ¿vale? en los huequecitos de aquí que no entre porque entonces es muy sencillo que se te escape y una vez que se te escape puede tener un accidente o cualquier cosa y la vida del animal pues está en riesgo. Nosotros por ejemplo ahora mismo a nuestro gusto estas jaulas son súper pequeñas, lo que pasa que es muy complicado encontrar jaulas con un espacio reducido entre barrote y barrote que yo también me he dado cuenta que lo más sencillo es en jaulas de pájaros. Entonces estamos en proceso de encontrarla adecuada y claro, ya montársela con sus pisitos y todo. A pesar de que os recomiendo que tenga una buena ventilación, debéis evitar las corrientes de aire y debéis mantenerlo en una zona en la que tenga una buena temperatura ya que por ejemplo son súper sensibles al calor. También hay que mantenerlos en una zona bastante tranquila con poco ruido y lo más confortable para ellos. Aquí por ejemplo... No se escucha nada. Y la jaula ideal yo diría incluso que fuera tanto horizontal como vertical. Lo más grande posible horizontal y lo más grande posible vertical. Terminado ya con el tema del habitáculo, vamos a pasar ahora mismo al tema de la alimentación que es un poco más complicado. Es muy importante proporcionarles una alimentación balanceada y de calidad. Así podremos evitar problemas nutricionales. Es imprescindible que en la dieta del ratón exista magnesio, vitamina A y colina. La colina es un componente de la leticina de soja, también llamada como vitartrat. Abunda en el sistema nervioso y en la bilis. Y ayuda en el metabolismo del colesterol. También es muy importante que el ácido fólico esté presente en ratones que están creciendo, o sea en crecimiento, y en ratones reproductivos. Aquí también os quiero aclarar una cosa. Un buen criador de ratones tiene un control de la salud de esos ratones y va criando según la salud de sus ratones. O sea, es decir, siempre va a criar con los que sean más saludables. Por lo tanto, es menos probable que estos ratones sufran de ciertos problemas. Los ratones que se venden en tiendas o que venden particulares que no tienen ningún control sobre la cría del ratón, por ejemplo, pues no se crían para que tengan una buena salud. Por lo tanto, son más propensos a tener problemas de alergias y deficiencias. Considero que esto también es un punto muy importante a tener en cuenta, ya que son animales delicados y la alimentación puede variar según sea de un buen criador, o de una tienda de mascotas, o un particular. También he de decir que todavía falta aprender mucha información sobre la alimentación de los ratones y en cómo aprovechan los nutrientes. Así que yo os voy a hablar de lo que se sabe actualmente. Existen muy pocos piensos de ratones adecuados para ellos. Entonces lo que se puede hacer es coger un pienso de calidad de hámster y proporcionárselo. Esto, por ejemplo, también ocurre con los hurones. Hay piensos específicos de hurones, pero esos piensos específicos de hurones no son buenos ni adecuados para ellos. Por lo tanto, se suele utilizar piensos de gato, de calidad. Es muy importante, chicos, evitar productos que provengan del maíz. Es decir, el maíz en sí, maíz molido, harina de maíz... Ya que como nunca me voy a cansar de decir, los productos del maíz se suelen utilizar sobre todo como relleno. También debemos evitar ingredientes como subproductos, derivados genéricos y alérgenos comunes. Hay que fijarse muy bien de dónde proviene la proteína, la grasa y la fibra. Para saber exactamente qué tipo de calidad tiene ese pienso y el nivel de digestibilidad que puede tener. Digestimilidí. Y esto... Lo voy a decir todo el rato. No hay que hacerlo solamente con los piensos de los ratones. Hay que hacerlo con el pienso de todas nuestras mascotas. Ya sea un ratón, un grón, un pájaro, un conejo, un perro... Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que estamos hablando, que son los ratones. Los ratones no deberían de tomar más de un 12-14% de proteína en su dieta. Es por esto por lo que los piensos de ratones no suelen ser muy apropiados, porque suelen rondar sobre el 20% de proteína. Por lo tanto, un alto porcentaje de proteína puede provocar lo que se conoce en inglés como hot spot. ¿Qué sería el hot spot? Es como una reacción que les suele salir sobre todo en la zona de la nuca y les va bajando por toda la zona de la columna. Estos puntos calientes, que es como se diría en español, suelen provocarles mucha incomodidad, mucho picor, heridas abiertas, infecciones... E incluso puede llevar a la muerte. El porcentaje de grasa debería de ser sobre el 5% y luego el porcentaje de fibra sobre el 10%. Los ratones necesitan proteína animal. Bueno, no todas las proteínas son iguales y la proteína derivada de la carne puede ser incluso más beneficiosa. Las proteínas vegetales pueden ser una fuente de alergias. Sin embargo, la proteína animal es más completa, tiene menos riesgos de alergias y son más digestibles. Como muchos sabéis, los animales también sufren de alergias. Y por ejemplo, en ratones, ingredientes que suelen provocar sobre todo este tipo de alergias son el maní, las pipas de girasol y el trigo. Por eso es recomendable proporcionarles este tipo de ingredientes con mucha moderación. Y si vemos cualquier reacción alérgica que tengan en la piel, eliminar estos componentes de su dieta inmediatamente. Lo esencial también sería proporcionarles alimentación fresca, como pueden ser también con frutas y verduras. Al ofrecerles un nuevo alimento se lo ofreceremos en poca cantidad y controlando las cacas, ya que en caso de que tenga diarrea se pueden deshidratar en cuestión de horas. Si esto ocurre habrá que ir corriendo al veterinario. Aquí os dejo algunos ejemplos de lo que le podemos ofrecer. Los ratones son coprófagos. ¿Qué quiere decir esto? Que se comen su propia caca. ¿Por qué hacen esto? Pues lo hacen para absorber nutrientes esenciales como puede ser la vitamina B12 o el ácido fólico. Como con cualquier otra mascota, lo ideal sería revisar al animal diariamente, ¿vale? Para estar súper seguros de su salud. Y al más mínimo cambio, el animal está algo más apático, tiene los ojos más cerrados de lo normal, no hace ejercicio, no hace caca, no se ha comido la comida. Llevarlo al veterinario, porque si tú no estás encima de ese animal y no conoces bien a tu animal, no puedes darte cuenta de cuándo ese animal está enfermo. Y luego otra cosa muy importante que quiero decir es sobre el manejo de los ratones, ¿vale? Es muy importante que acostumbres al ratón a cogerlo, pero siempre evitando estresarlo lo máximo posible. La mejor manera de empezar esta sociabilización entre tú y el ratón sería sobre todo metiéndole la mano en la jaula y dejándola ahí quietecita. Entonces dejas que el animal te huela. También le puedes ofrecer comida de la mano y él poco a poco empezará a comer la comida de tu mano. Entonces pues ya acabará cogiendo la costumbre de tu mano y lo interpretará como algo bueno. Pero muy importante pues eso a la hora, porque hay que sacarlos a hacer ejercicio para que salgan, en caso de que lo tengas que llevar al veterinario que no se estresen mucho, a la hora de limpiarlos que hay que sacarlos también de la jaula. Y también quería decir, porque sé que la gente lo hace, no son animales que deben de tener los niños. Son animales muy delicados y el manejo tiene que ser súper cuidadoso. Un niño lo va a agarrar de cualquier manera y sobre todo a lo mejor incluso lo agarra de la cuela. Que esto también os lo quiero decir. En caso de que queráis coger un ratón y os sea un poco difícil cogerlo porque son muy ágiles, por ejemplo, Jan, es lo que he dicho, cada uno tiene su personalidad. Jan no es sociable. Y de hecho desde que era pequeña es imposible cogerla, o sea, vea unos saltos la tía increíbles. En caso de que sea difícil agarrarla, si es necesario recurrir al hecho de agarrarla de la cola, nunca de la zona central ni de la zona de la punta. Siempre tiene que ser de la zona que tiene pegada al culito, lo que sería la base de la cola. ¿Por qué? Porque ellos digamos que también pueden soltar la cola. Digámoslo así. Entonces la piel se puede desprender y entonces se le va a quedar básicamente el esqueleto de la cola al aire. Y eso es muy peligroso para ellos también. Y es una fuente de infección, corriendo al veterinario y mucho follón, ¿vale? Evitar coger siempre de la cola. Así que nada chicos, nos vamos a despedir aquí, nosotros dos, porque Jingu es un cielo también y os quiere mandar muchos besos. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y que cuidéis súper bien a vuestros ratoncitos. Y os mandamos un besito desde aquí. Un besito. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!